Un trueno amor, de que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Es lunes, 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 arrancamos la semanita en el mejor programa de las tardes Que buena tarde, con estas preciosas aquí para que engalane la televisión nacional Gracias Muy bonita, muy bonita Negro y blanco era el código de hoy, no le llegó el... No, azul, vea, azul, hago, 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 ahí, ahí me guindo, ahí me guindo, ahí me guindo Chicas, programazo el día de hoy Programazo, así que quédense con nosotros y vayan a las redes sociales, nos mandan fotos, nos mandan desde donde nos están viendo Porque nos encanta tenerlos con nosotros en que buena tarde Además de eso, queremos enviarle un saludo muy pero muy especial a todos aquellos que nos ven a través de Teletica.com En cualquier parte del mundo, gracias en serio por hacer su reporte de sintonía Y el día de hoy tenemos juegos, tenemos muchos consejos, tips para que usted no se mueva y se quede con nosotros Arranquemos entonces porque hay algo delicioso y ya Nati nos va a antojar, así que vea Venga Nati, de una vez vea, antógenos porque vea, eso son unas obras de arte, eso está increíble Yo creo que así sea para mi cumpleaños, me cante que así Esas son unas que le gustan a usted Me encantan esas tartas Oiga, ahí está, ve que fácil, haber sabido toda la vida Pero bueno, aquí estamos con Andrea Murillo, bienvenida, que buena tarde Muchas gracias por estar acá Y no a usted, por supuesto Y bueno, Andrea, hablemos un poco de todo este emprendimiento que no solamente se ve delicioso, sino se ve lindísimo Muchas gracias, bueno, empecemos por acá Esta es la tarta de nosotros, tiene una galleta artesanal con una cremita que hacemos nosotros especial Su emprendimiento se llama señor y señora tarta Ok, muy bien, ahí está Entonces, estamos hablando de esta primera que me dice que tiene una crema especial Sí, no es crema pastelera, es una cremita que nosotros hacemos Vamos a enseñar Y con la frutita bien fresca Uy, no, y se ve fresquísima, se ve súper brillante, deliciosa Apenas, como dice Gillo, para partir y poder compartir con todos en familia y con amigos Además de eso, ¿qué otras presentaciones tenemos? Bueno, también ahora, como viene el Día del Padre, tenemos este tipo de cajitas Que les gusta mucho regalar a las empresas o para dar algún detallito Entonces trae como... Que escuche Silvia Ok Trae como un tipo de desayunito Ajá O hasta como para tomar café Entonces también trae la tartita, la fruta, un croissant, los pancakes Yogur y jugo Bueno, viene con absolutamente todo, me parece lindísimo Y además la presentación súper, súper hermosa Como estaba contando por acá, pues nuestra queridísima André Es una presentación muy linda para poder darle, digamos, a los papás un desayuno, un cafecito Sí, un detallito Un detalle muy bonito para este Día del Padre Además de eso, bueno, aquí tenemos la Carlota Este es el otro producto más vendido Es súper fresca, trae un mousse de leche condensada con limón Y la frutita fresca encima y los dedos de señora Es muy diferente Sí, además de eso que la decoración me parece súper linda con el lacito Ahora se ve muy coquete Muy coquete, una Carlota muy coquete Que bueno, recuerden que ustedes pueden pedir Esta es mucho más alta que la primera que vimos Ajá, sí Es más altita, pero aquella también es grande Ok, además de eso, tenemos... Bueno, tenemos este cheesecake que es napolitano De chocolate, fresa y vainilla Es que bueno, ahí pueden ver, digamos, que el centro y demás O sea, una elaboración precisa, preciosa e encantadora Y me imagino que su sabor también debe ser espectacular Y este lo pueden solicitar también para cualquier tipo de actividad Ocasión especial ese de cheesecake napolitano Correcto Con fresa, vainilla y con chocolate Ajá, y este de acá es un producto nuevo Es un cheesecake de mango Ajá Que nos lo han pedido un montón Entonces decidimos sacarlo igual Súper fresquito, con mango fresco Y entonces lo sacamos ahora también para el Día del Padre Pues ahí lo están viendo en pantalla Ese cheesecake de mango ¿Dónde los podemos ubicar? Bueno, nosotros somos una tienda virtual Hacemos entregas Y nos pueden contactar por Instagram O Facebook Así como señor y señora tarta Ok Pues ahí lo tienen entonces en pantalla para que los puedan buscar en redes sociales Y también en el número de teléfono que tienen en pantalla ¿Hacen envíos? Sí, hacemos envíos Muy bien Y también tenemos una rifa Por si necesitan ir a participar ¿Qué es lo que estamos rifando? Una calota o una tarta Bueno, ahí está Ahí está para que ustedes puedan escoger ¿Cuál es su regalo preferido? Nada más vayan a las redes sociales Sigan las instrucciones de ellos Y así de fácil y sencillo van a poder ganar Muchísimas gracias Andri No, gracias a usted Vamos a quedarnos por acá Admirando y saboreando todo esto Y vamos con Fer Uy Nati, se me hizo la boca agua Ponga mucha atención Si usted tiene un tatuaje que usted quiere eliminar O tal vez un procedimiento corporal No sé, como delineado O las cejas Bueno, le tengo un tip buenísimo en tecnología Porque resulta que hay un procedimiento que se hace Que es casi indoloro Así que preste mucha atención Hola amigos de Que Buena Tarde Bienvenidos a Beauty Academy Yo soy Daniela Navarro Y hoy les vengo a mostrar La tecnología que va a eliminar Esos tatuajes no deseados que tenemos Esta tecnología llamada Q-Switch Viene a revolucionar Todos esos tatuajes que ya no queremos Y que deseamos eliminar Trabaja con una longitud de onda Que elimina las partículas Desintegrando las moléculas de pigmento A través de nuestra vía linfática Como beneficio les cuento Que es un tratamiento Súper rápido Indoloro Y es súper fácil aplicación Las sesiones se realizan Una vez al mes Y los cuidados posteriores Que deben de tener Del tratamiento Son súper fáciles Y sencillos Los cuidados posteriores Que deben de tener Del tratamiento Son evitar Saunas Piscinas Ejercicios El sol Y hidratar la zona Varias veces al día Es ideal para toda aquella persona Que tiene un trabajo no deseado En su cuerpo Y es súper fácil de remover Lo único es que debes de tomar en cuenta Que no puede ser hipertenso Sin controlar Diabetes Sin controlar Estar en estado de embarazo Lactancia O tener alguna enfermedad de piel Este tratamiento Lo podemos aplicar En ojos Labios Cejas Y tatuajes corporales La valoración Es completamente gratis Y pueden contactarnos A través de nuestras redes sociales En Instagram Con Master Guión Bajo Daniela Navarro Y en Facebook Como Beauty Academy Daniela Navarro Pueden contactarnos A través de nuestras líneas De WhatsApp Al 8908-6979 Y los esperamos Ya vieron que si hay solución Para este tipo de tatuajes Que usted ya se quiere quitar O que ya está cansado de tenerlo O inclusive Inclusive las cejas O el delineado Puedo hacerlo con Daniela Navarro Que además es una excelente profesional Continuamos con más En que buena tarde Muy bien Vamos a ir a una pequeña pausa En este momento Pero Vamos a la ranelita De tortillas no tradicionales Exacto Para que aprendan A hacer tortillas diferentes Y a variar Este carbohidrato Tan saludable Bueno vamos a verlos Porque están muy pero muy curiosas Hasta con colores Vienen distintos Esto después de la pausa Gracias por continuar con nosotros En que buena tarde Y les vamos a dar recomendaciones De nutrición increíbles De hecho ya tenemos a Anelita con nosotros Porque muchas veces buscamos carbohidratos O sustitutos de carbohidratos Como para el arroz Para las pastas Para los frijoles Pero aquí tengo ya a Minela Porque vamos a hablar de las tortillas Y preparadas de formas no tradicionales ¿Cómo estás? Así es Muy bien Todo súper bien Veo muchas cosas deliciosas Una vez más compartiendo con ustedes Ideas saludables y deliciosas Para modificar y variar la alimentación Entonces el día de hoy Les vamos a hablar de este carbohidrato Tan tradicional en la alimentación tica Que son las tortillas Bueno y vemos preparaciones diferentes por acá Porque no hay ni una sola tortilla Como la que estamos acostumbrados A ver bueno tal vez esta Ah pues no parece No Ah ok ok Entonces les traigo cuatro opciones diferentes Para variar las tortillas de maíz convencionales ¿Por qué? Porque esta puede ser una preparación Que podemos mantener lista en la refrigeradora Y nada más hacer al momento Ok perfecto Entonces empezamos por esta Por acá Ok esta que tengo acá Son tortillas a base de espinaca Y avena Esta receta se ve bien buena Entonces lo que utilizamos como harina como tal Es la avena integral Y les reforzamos el valor nutricional con espinaca Que rico Ay que rico Entonces tiene un sabor súper peculiar Y el color hace que sea sumamente atractivo Si por supuesto Y además esta receta se ve fácil de hacer Esa es la idea Necesitamos simplificarnos el día a día Y los tiempos de comida A veces llegamos a la casa en las noches No queremos ganas de hacer absolutamente nada Y posiblemente armarnos unos gallitos Sea lo más práctico Ok entonces esto puede ser una opción de cena Exacto perfectamente Tenemos el carbohidrato En lo que es la tortilla Tenemos la proteína como lo que es la carne y el queso Y el vegetal va incluido dentro de la misma tortilla Entonces se vuelve súper fácil y práctico Es cuando uno hace trampa Como cuando uno dice Me voy a comer una hamburguesa Una ensalada con pan Que es una hamburguesa en realidad Esta sí es una buena trampa Exacto Y adicional a eso Podría funcionar hasta para los más pequeños de la casa Cuando necesitamos aumentar el valor nutricional Y sabemos de que no se van a comer Las hojas de espinacas solas Pero se las incluimos en la tortilla Y ni cuenta se dan Genial Y además de colores Ya eso es súper atractivo para los niños Exacto Y entonces esta tortilla de qué es Esta que parece La tortilla convencional es tortilla de yuca No puede ser Exacto Y les garantizo que queda deliciosa Sí Eso únicamente lleva a lo que es la yuca como base Y un poquito de alguna harina Para que nos ayude a secar un poco la yuca Para la preparación de esas tortillas Yo puedo meterme en la página Y ahí está toda la receta Las van a tener disponibles en nuestra página de Instagram Sí, porque se ven muy ricas Y además siento que de verdad Que le añaden a nuestro sistema nutricional un montón Completamente Y la variedad que andamos buscando Para no aburrirnos de comer lo mismo Exactamente Este inclusive puede ser ¿Qué? Un almuercito Perfectamente puede ser almuerzo Puede ser cena Puede ser merienda Ajá Entonces recuerden que siempre buscamos Que los tiempos de comida Lleven carbohidrato, proteína Como principales grupos de alimentos Entonces pueden utilizarlo en cualquier tiempo de comida Ok Y estas de qué son Me encanta Es que es como comer diferente Estas son de quinoa Entonces únicamente estas llevan quinoa y agua como ingrediente Entonces son súper versátiles Y con la quinoa logramos aumentarle la cantidad de proteína vegetal a nuestra preparación Ok Y no sé si tiene fibra Sí, al final aporta la fibra, la proteína vegetal de la quinoa y el carbohidrato Entonces si esto lo combinamos por ejemplo acá con huevo Estamos teniendo un tiempo de comida súper alto en proteína Bueno aquí está el desayunito Entonces ya está el desayunito, la merienda, la cena o almuerzo también Y estos como melencitos tan deliciosos Es que no se valen No se valen Pero sí, sí se valen Estas horas dan ganas de tomarse un cafecito con una tortillita así Esta que tengo acá es con zanahoria Ok Entonces la base de la harina es igual harina de avena con zanahoria como vegetal incluido Parecen crepas Parecen crepas Esta tiene una consistencia muchísimo más suavecita que las otras Y podríamos presentarla igual con alguna proteína y vegetal incorporado Bueno inclusive si ustedes en casa tienen chiquitines que les cuesta verdad el tema de la comida Yo creo que esta es una excelente opción para que puedan comer tortillita y en formas diferentes de presentación Y yo les voy a contar una opción que normalmente hago yo Yo preparo las bolitas Ajá Y las envuelvo en papel aluminio y las dejo en una bolsita o en un recipiente en el refrigerador Cuando me levanto o cuando las voy a consumir lo que vamos a hacer es estriparlas Nada más pasarlas por el sartén y listo Porque a veces no tenemos tiempo de ponernos a preparar la masa en un desayuno o en una cena Entonces las bolitas las pueden conservar en refrigeración Y sustituimos el pan Así es Nos ayuda a montones Bueno Nela yo creo que nos quedó clarísimo Ya saben que si ustedes antojaron de alguna de estas recetas pueden buscarlos en cambio vital Para que vayan a ver no solo esta sino el montonón de recetas más que tienen verdad Así es para que tengan muchas ideas y coman saludable y rico todos los días Excelente muchas gracias Nelita Muchas gracias Continuamos con más Gillo ¿En qué estás? Hoy todo el mundo va a salir a buscar una bola de voleibol Porque por acá Carlos los va a convencer y los va a enamorar de este deporte Carlos bienvenido a que buena tarde Muchas gracias Gillo Gracias por la invitación e invitar a nuestro equipo Carbillos Boily Club a estar esta tarde con ustedes Buenísimo vea la gente este siempre está como como que lo hemos jugado digamos en la escuela en el colegio Algunos ya lo juegan a nivel profesional y toda la cosa Pero estoy seguro que la gente si sigue jugando voleibol y se lo agarra no importa la edad lo va a disfrutar muchísimo Exactamente te voy a comentar un poquito el origen del voleibol bueno nació en Estados Unidos por un profesor de educación física ¿En serio? Así es también abarcó lo que son un poco de tres deportes de lo que es el baloncesto balón humano y el tenis entonces ahí fue donde nació el famoso voleibol que hoy por hoy es uno de los deportes que llama más la atención Y también que tenemos muy buenos representantes verdad que también han competido bueno tanto ahora les estoy hablando de voleibol de sala como el de playa y todo eso siempre tenemos buenos representantes Actualmente se está llevando también a cabo lo que es el torneo de juegos nacionales verdad que es donde están los mejores equipos del país Nosotros somos un equipo de carrillos de poas donde también venimos hace un año y medio más que todo haciendo ese equipo para salir y ir a una segunda división donde parte de la meta de nosotros de este año es fomentar el deporte para todos los jóvenes niños y adultos que quieran acompañarnos Pues vamos a ver aquí tenemos unos expertos que nos va vamos a ver aprendamos un poquito de esto Chicas ustedes jugaron voleibol alguna vez en su vida Nati, Mari Sí adivinen que chapísimo En serio ahorita les vamos a tener una prueba Así es aquí está mi compañera Brenda y mi compañero Joshua ellos van a hacer ahorita una técnica de mano a baja Esa es como más que todo para cuando vamos a recibir un saque Esa es la que me duele a mí Ajá Nati debería de practicarlo Eso tiene razón porque a veces dicen es que hay que hacer callo como decimos en todo Exactamente la técnica tiene que estar las piernas ligeramente flexionadas Da que toque Ajá Da que toque ellos muy bien vea que toque muy bien muy bien muy bien muy bien Ah bueno ahí es parte Eso es como de las... punto para ella ¿verdad? Ajá Punto para usted Eso de... 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 vamos a decir que la gente digamos algunos ya jugaron algún momento Tal vez no lo jugaron de manera profesional todo el mundo como que vacilaba jugando voleibol Pero eso sería como de lo primero que hay que aprender Exactamente eso es como para recibir como te digo ¿verdad? Ahora se hace de manera recreativa o manera competitiva ¿verdad? Ajá Y después de esto ¿qué podemos...? Podemos hacer el voleo Ajá ¿Verdad? Eso es como para preparación para poder rematar hacia el otro lado por decirlo así Hacia el otro... la parte de la malla Ah ok Estoy ligeramente haciendo como un triángulo Ajá Con las manitas ¿verdad? Ahí pueden ver la técnica de Joshua y la técnica de Brenda también Le voy a decir una cosa siempre se ve fácil se ve fácil porque hay que practicar o sea como todo Por eso va a practicar este movimiento María Fernanda venga por acá nada más un minuto Vamos a hacer aquí un reto Es que digo que ella nunca lo logró y le voy a hacer su sueño realidad de que ella aprenda Brenda ¿verdad? Brenda Brenda le... le... le puedes hacer ahí un... no sé qué sería como... Yo estaba practicando Llega alguien nuevo como María Fernanda ¿qué le decimos? Ok Es muy importante la técnica de la... Colóquenla Primero vamos a separar un poquito las piernas Ok Ahí anda ligeramente flexionada las rodillas Es que queda difícil ¿verdad? Y podemos... Con vestido está duro pero bueno Ajá Para que reciba... Más cómoda, más cómoda Ajá Ok Y cierro la mano para que... Ahí Exactamente Uy Dios ¿Verdad? Ahora Ok Como estamos flexionados la idea no es hacer esto porque mandamos la bola Si no es recibirla... Ahí vamos ¿Ah sí? Para que no se me vea nada A Kiko Como Kiko Como Kiko Como cuando le enseña a tocar guitarra a Kiko Sí, a ver Eso Bien Ajá Bien Bien Pero recuerde que no tiremos porque si no pasa eso Nada más vamos a hacer y que la bola sea la que rebote Ajá Mándote ojalá Ponele bril a la bola Estira los coditos Totalmente Es que... Mi bracito es de dinosaurio No, no, pero ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Relájese Relájese Está muy tensa Es que ya está preocupada por el vestido amigos De ahí es muy difícil No va a salir volando Ni que fuera haciendo una caída A ver ¿Quién sabe cómo lo va a hacer? No, porque volví a hacerlo ¿Verdad? Sí No doblen los codos Tienen que mantenerlos rectos Ok ¿Ve? Ahí es que le llevo la bolita muy... Va ¿Quiere hacer un intento? Uno, dos Eso ¿En la escuela no le enseñaron a uno esto? Sí Ah, bueno Es que eres por el vestido Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Nati lo quiere intentar usted ¡Vamos, Nati! Ok Nati quiere hacer el del boleo Ajá El del boleo ¡Vamos! ¡Oh! Y eso que Nati anda una patita chueca Muy bien, Nati A mí lo que me duele es esto Porque yo en la escuela no... Vea Eso Eso, muy bien Hay dirección Hay talento Lo que no hay es apoyo Exactamente Lo que no hay es un uñas Hay talento Hay talento Lo que no hay es un uñas Está demostrando que las uñas no importan siempre y cuando haya el talento Exacto, sí Es más Muy bien, muy bien Carlos, después de eso, ¿qué sigue? Yo quiero ya... ¿Estar en la selección? Yo quiero hacer puntos Luego que Gillo habla y habla, pero no lo hace Sí, sí, a ver Hágale como si fuera a recibir ahí Este, porque esto es difícil Con un semirremate Hagámosle un semirremate Ahí, pequeñito Bueno, ahí yo no sé Este va a recibir ahí Este es difícil Sí, es un semirremate Ajá O sea, yo me tengo que defender Ajá Pero tranquilícese, ¿verdad? Es que veo muy tenso No es defensa personal, ¿verdad? Ok, ¿cómo sería? A ver, flexión de piernas Ok Eso Y las manos estaban a la par Porque usted está listo para recibir la bola Ya sea para un lado, para el otro o al centro Espérense que me ponen las de Cantimblas Sí, exacto, amigo Eso Ajá, muy bien Ok Pero digamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacer así? Ajá, amigo Es así Vamos, vamos Vamos a ponerle matrimonio a la voz 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 Vamos Entonces usted dice ¡Oh! ¡Penado! Es muy importante que el voleibol se recibe con cualquier parte del cuerpo ¿En serio? Siempre y cuando no caiga al piso Es que me quedé esperando que me mandara aquí Entonces Está muy cerca, está muy cerca Vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ajá Ok ¡Eh! ¡Ay! Excelente Otro, un poquito más difícil Ah, uno más difícil Más fuerte ¿Qué os? Están competitivos, ¿verdad, Josh? ¿Qué hay? Uno más difícil Uno más difícil Vamos ¡Oh! ¡Ah, bueno! Está bien, está bien Mejor fácil Mejor fácil Pero bueno, lo que sí es importante Pero cuando tiene que estar aquí Entonces, ve Pero déjalo Ve, 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 ve No, no, pero el que sabe jugar Pero bueno, en fin ¿Qué podemos hacer para buscarlos en redes y demás? Claro, estamos en redes sociales como Carrillos Volly Club Muy importante, también nos gustaría invitarlos Este 9 de junio vamos a tener un segundo festival de voleibol Donde vamos a tener equipos de diferentes partes del país Ah, buenísimo, buenísimo Va a ser en Carrillos Alto de Poas En el Salón Comunal A partir de las 9 de la mañana Así que invitamos a todas esas fiebres que les guste Y la pasión del voleibol Que los recibimos en Carrillos con los brazos abiertos Y si alguien está viendo y dice Yo quiero pertenecer al equipo Claro, en Instagram, Facebook Estamos como Carrillos Vole Club Ahí vamos a estarlos recibiendo Y además de eso, ahí está el número de teléfono en pantalla Si ustedes quieren mucho más información Yo voy a mandar un saludo a las famosas voleibolas de el Samuel Sainz Flores ¿Esa era parte de ellas? No, yo no era parte de ellas, pero ellas eran muy bonitas Era porrista Yo era porrista Yo era porrista Pero ellas eran las voleibolas No, yo era la porrista, en serio Yo fui porrista de la escuela y en el cole también Pero ellas eran buenísimas Y en el Samuel ellas eran las más buenas y las más lindas ¿Usted era parte de ellas? No, pero les mando un gran abrazo Pero es muy importante también, perdón Aclarar que nosotros seremos lo que es Masculino y femenino Entonces es para todo y todas las edades Buenísimo Me encantó, ese fue el tip deportivo Muy lindo, muy lindo Acá la idea es que ustedes vean diferentes disciplinas Lunes a lunes estamos trabajando en eso Para que usted se ponga activo físicamente Y por supuesto también le ayude muchísimo a su mente Vamos a ir a la pausa Vamos a la pausa en este momento Pero al volver Grítalo con huevos ¿Ves? Ellos van a ir jugando en este momento Al volver Grítalo con huevos Para que usted por supuesto se quede jugando con nosotros Aquí en el mejor programa de las tardes ¡Qué buena tarde! ¡Eso! Cantala con huevos Sí, porque Pipasa tiene huevos naturalmente alto en proteína Contiene vitaminas AB12 y D Encontrados en agencias Pipasa y tu punto de venta favorito Pipasa presenta Grítalo con huevos Listos para jugar Grítala con huevos Pero hoy sí va a ser Cantala con huevos Porque tenemos un montón de artistas nacionales el día de hoy Jugando con huevos Un montón de cantantes que me traje Uno por uno Fui los traje a las casas Joaquín Iglesias Bienvenido caballero Hola Nati Qué bueno verte Así es Todos en la casa también Tenemos eventos ¿verdad? Tenemos un concierto muy importante Este 15 de junio a las 8 de la noche En el Teatro Popular Melico Salazar Voy a estar presentando mi concierto Italia Para que canten conmigo Canciones de Claudio Valioni Canciones tipo ¿Qué vas a hacer esta noche? Temas súper icónicos italianos Y también por supuesto que el lanzamiento de mi nuevo álbum Italia Las entradas están a la venta en iticket.cr De verdad que no se lo pueden perder Ahí lo tienen Para que lo busquen también en sus redes sociales Si quieren mucho más información Y ella se vino hoy de Fucsia Sobresaliente, encantadora Con este vocero Ahí la tiene que es Charly Gastúa Hola, hola ¿Cómo están? Feliz, feliz, emocionada de estar en esta casa Qué buena tarde Y si ustedes quieren cantar Con Joaquín el 15 de junio Vengan a nuestra academia Para que saquen ese tenor que hay dentro de ustedes Me encanta, me encanta Además de eso tenemos a Nia Tu cara me suena Nia Ya está llegando a su recta final Tu cara me suena ¿verdad? Ya estamos casi al final Así que nada La petición es que vayan y me apoyen Con el hashtag Nia tu cara me suena Y también en mis redes sociales Como arroba Nia CR Ahí está Si ustedes quieren mucho más información Síguenle en sus redes sociales Humberto, caballero Qué placer Hola, qué gusto de verles Feliz de estar aquí para cantar con huevos Exacto Así es Cantar con huevos como debe ser Con ganas es la única opción que tengo Es la única opción que les queda Si a usted fue aquí por lo menos es la única opción que les queda Pero tenemos redes sociales para que lo sigan ¿verdad? Y eventos Sí, claro que sí Y justamente, bueno Soy parte de la organización del Festival Nacional de la Canción Costa Rica Que en este momento está generando justamente mucho material nuevo Estamos haciendo que la gente produzca canciones nuevas, inéditas Ahí está el logotipo del festival Hay 10 finalistas ¿verdad? Ya tenemos 10 finalistas, han estado siendo presentados por su peletica Que es parte de los socios estratégicos que tenemos en este momento Y les cuento rápidamente que la final es en el Auditorio Nacional Pasando tu concierto, Joaquín O sea, que vayan a mi concierto primero y luego ahí Exactamente Y después se van el miércoles siguiente, 19 de junio Al Teatro Auditorio Nacional Donde va a estar con una banda impresionante que tiene el Festival Nacional Muy bien Que es justamente la misma banda para cada uno Con un arreglo hecho por el Festival Para cada canción nueva y meditación Ahí está Si quieren mucho más información Ya saben que pueden buscar las redes sociales de Humberto Y María Fernanda, ¿usted quiere invitar a un concierto más? Eh, no Al de Joaquín Bueno Ok, chicos Se ponen audífonos todos tapabios en este momento Porque vamos a empezar Gritala con huevos A ver cómo les va Tienen que poner los Esos, los tapabios Primero tapabios, Humberto Tapabios Exacto Muy bien Me comió la tecnología De ese amigo Ay, dos al revés Dos al revés A ver, Humberto No me juegues con trampas Exacto Humberto con trampas Quería ir sin los tapabios Listo Muy bien Vamos, Marifer ¿De qué? Oh, my God Ok Ok, vamos Tú puedes Le, le, le aviso al público Le aviso al público Muy bien Nía Le aviso al público Le aviso al público Que, que le tira comida al público Oiga, la voz Le tira comida al público Tira Duro, duro La tira tropita La tira tropita La tira tropita Ok Vamos a ver Por acá Muy bien De 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 la República De De la República Muy bien Humberto De 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 Ok Ajá Tierra 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 Las pupilas Oiga, la otra Las pupilas Las pupilas Ajá Las pupilas Las pupilas Las pupilas Las pupilas OK Vamos con la tercera Maribel OK Que el agua, agua pública, que el agua pública, que el agua pública. Del agua pública, del agua pública. Amonía. Amonía. Que, que, no, no sé. Nada, nada, nada. A las pupilas. Las pupilas. Las pupilas, dice. Las pupilas, no sé. Las pupilas. Nada más. Ay, amigos, ahí está escribiendo Joaquín lo que ha podido entender de este enredo. Ay, perdón. Ok. Se va a cobrar, a cobrar, se va a cobrar, se va a cobrar, se va a cobrar, se va, se va a cobrar, a cobrar, se va, se va a cobrar, a cobrar, a cobrar, se va, se va a cobrar, a cobrar. Te va a cobrar, a cobrar. Ay, Joaquín, no sabemos si Joaquín está entendiendo, ¿no? Que no está hablando, pero vamos a ver, Marifer. Ok. Para que el público, para que el público, para, para que el público. Tantísima. Ogaría. Para más público. Para más público. Otro pupilo. Que parece, parece un pupilo. Para ser un pupilo. Para ser, para ser un pupilo. Para hacer un pupilo. Para hacer un pupilo. Ay, amigos, amigos, amigos. Dice, vamos, Marifer. De la República. De la República. República. De la república. De la república. De la... De la... República. República. Que trae... Las... Amigas. Amigas. No, las trae, las trae, las trae. Las trae... Las amigas. Las... Las trae... Las amigas. Las amigas. Las amigas. Las amigas. Las amigas. Ay, señor. Vamos, Marifer. Es que ya es muy enredado. Tenga... Tenga... De la... Agua... Agua. Ajá. Pública. De la... Agua pública. Sí. Sí. De la... De la... De la... Agua pública. De la... Es la única palabra que se va a decir pupila. De la... Se va y se viene la pupila. Se van, se van. Se viene la pupila. Pupila. Pupila, pupila. Se van... Se van... Se van... Se van... Una sola palabra. De la... Agua pública. Se van... Se van... Se van... En pupila. No, aquí va a ver a mí como que yo le puedo ayudar y no puedo ayudarle en absolutamente nada. Ahí lo tiene Joaquín Iglesias escribiendo. No. Las pupilas que están desde la boca. No. Para... 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 Tomar. 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 Para... Tomar. 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 Para... Tomar. Tomar. Para... Van a... Tomar. Sí. Van... Van... A... Tomar. Van a tomar. Van a tomar. Van a tomar. Sí. Te van a tomar. Para... Tomar. Para... 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 Tomar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, chiquillos. Vamos a esperar a que Joaquín termine de escribir. Y no sé cómo fue, pero al final terminaron bien con la frase. ¿Ok? Chicos, ya se pueden quitar los audífonos. Ya se pueden quitar los audífonos. Ya se pueden quitar los audífonos. ¡Oh, my God! ¡Qué graciosos que son ustedes! En serio, eh. A juzgar, pues. Dejarás del pulpo. Es una cosa super graciosa. Mía, gracias por venir el día de hoy. En serio que sí. Es una cosa impresionante. Es lo único que sí era decirme pupilas. ¿Pupilas? ¿Pupilas? ¿Sí? Yo lo sé. A cada rato estaba la palabra pública. ¿Sí? Estaba por todos lados la palabra pública. Vamos a ver quién tuvo la culpa por acá. Joaquín, la primera frase es. Ajá. La tira chupita. Correcto. ¿Qué es eso? Le aviso al público. Ay, gracias. Esa la entendí desde el inicio. ¿Sí? Le aviso al público. ¿Usted la entendió? No. No pasa nada, amiga. No pasa nada. No, pero la culpa es mía. Igual vamos a votar por ti en tu cara, me suena. Amén. La dos. Las pupilas. Ey. Ya sabemos de dónde vienen. Es la palabra, ¿verdad? De la república. De la república. Yo soy puro pupila, pupila. Pupila. Yo me preguntaba por qué tantas pupilas. ¿Por qué? Algo oculista. Camielas por república. Camielas por república. Camielas por república. Ok, la tercera. Para ella, todas pupilas. Las pupilas. Otra vez. Vamos terribles. Que el agua pública. Pública, mía. Pública. Ok. No hay punto. La cuarta. Te va a comprar o cobrar, puede ser. Ok. Se va a cobrar. Ajá. Lo lograron, lo lograron. La cinco, la cinco. Esta está buena. Eh, no. No, ok. La cinco, amigo. Se va a cobrar las pupilas. Me hace un cumplido o pupilo. Otra vez. Este, el pupilo, la pupila. Para que el público. Para que el público. Para que el público. Ya nos ponemos con la palabra público, ¿verdad? Sí, sí. Es que ella está pensando en el público, que tiene que votar por él y la cosa. Las pupilas. Y las pupilas. Ok, la seis. Las trae bellas. No. Es un invento suyo, Joaquín. Es un invento suyo. ¿Qué será lo que trae bellas? Algo le dije. Ok. Y la frase es, de la república. Ajá. Ok. La siete. Se va, pupila. Tenga agua pública. Teléfono, pupila. Y la ocho. Nia transmitió. Para tomar. Y la ocho es, para tomar. Ay. Ay. Déjenme decirles. Que Nia la había cambiado. Vamos a tomar. Pero por ahí. Ya lo hago. Aquí la cambió otra vez para tomar. Entonces. Ahí fue. Entonces, en este momento le voy a pedir a Nia que me lea toda la frase. Ok. Le aviso al público de la república que el agua pública se va a cobrar. Para que el público de la república tenga agua pública para tomar. Muy bien. Así se hace, amiga. Yo ahí solo veo pupila. 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 Usted puede cambiarlo por pupila. Esa noticia del agua es de verdad. Esa no es de verdad. No, esa no es de verdad. Ah, bueno. Pero bueno. Yo quiero decirles algo pero cantando, María Fernanda. Por los caminos de Costa Rica. Ah, muy bien. Así es. Ajá. Ok. Muy bien. Porque hay que cantarla pero con huevos. Así es. Porque Pipasa tiene huevos. Y usted tiene que buscarlos en este momento, por supuesto, en Pipasa o en su punto de venta favorito en todo el país. Para que así usted pueda desayunar, pueda almorzar, pueda hacer sus comidas preferidas con los mejores huevos que son los de Pipasa porque hay que cantarla con huevos. Al día también hay que ponerle muchísimos huevos. Y los mejores, por supuesto, son los de Pipasa. Hola. Chicos, un aplauso para ustedes. En serio que sí. Nos hemos divertido muchísimo el día de hoy. Ya saben, a buscarlos en sus redes sociales y vamos a ir a una pequeña pausa en este momento. Es correcto. Es correcto porque ya está Leo por acá que se está preparando porque alice su gatito el tema que tenemos está relacionado con ellos, pero será después de la pausa acá en el mejor programa de las tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque off a esos que quieren hacerle un recital de picaduras. Por eso no los vamos a dejar porque tenemos nuestros productos de off que van a hacer que nuestros planes continúen, y no los de los molestos mosquitos. Así que cuando salga de casa o estando por ahí, no puede dejar de utilizar off y seguimos con más de qué. Buena tarde Con esta preciosura que tenemos en el estudio Abrimos el consultorio del doc Y le damos la bienvenida a Leo Nos hiciste mucha falta Bueno, qué dicho Nos hiciste mucha falta Pero estamos muy contentos que estés aquí Porque vamos a hablar de la leucemia felina Exactamente Ok, la leucemia felina es un virus que afecta principalmente gatos En gatos son dos Los quise separar porque son un poquito extensos Hoy vamos a dedicarnos solamente a la leucemia La leucemia es un virus que se transmite casi siempre de gato a gato Gatos que estén sin castrar O que un gato esté positivo Y ya sea que por mordiscos o algún pleito Se puede transmitir a otra mascota Entonces voy a hablar un poquito más o menos de la sintomatología Que ustedes pueden notar en casa ¿Verdad? Al ser un virus podemos notar signos inespecíficos ¿Qué quiere decir un signo inespecífico? Tal vez van a notar su mascota más deprimida Tal vez va a estar bajando de peso La calidad del pelo puede empezar a bajar ¿Verdad? Hay una condición que se llama letargo Letargo es como que pasan muy dormilones Que no quieren moverse por completo Y si empezamos a hacer exámenes de laboratorio Podemos notar que tal vez la parte de las células rojas Que es la que dice si un paciente está anémico o no Pueden ya estar presentando ese tipo de alteraciones Anemia Y tal vez infecciones secundarias A nivel respiratorio Problemas de piel Entonces son cosas Así es como nos damos cuenta Exactamente Son signos inespecíficos Entonces cuando empiece a presentar alguna de esas características Es importante que ustedes en casa Lleven a su mascota al médico veterinario Para nosotros empezar a buscar un poquito más de información Y casi que número uno Tenemos que empezar preguntando Si es un gato que sale Un gato que sale de la casa Y ustedes lo dejan Digamos que vaya al vecindario Que regrese Exactamente O que haya Digamos que tenga lesiones Mordiscos o así Es un gato que tiene una alta predisposición A que pueda llegar a tener este tipo de enfermedades como tal ¿Verdad? Ok Bueno Ahí hay más síntomas Como el deterioro del pelaje Eso también puede ser un indicador La calidad del pelo va a bajar ¿Por qué? Porque es un virus que va a afectar todas las células blancas del cuerpo Son las células de defensa O sea, su sistema inmunológico Va a estar completamente deteriorado Entonces, por eso te digo Como son signos inespecíficos Vamos a tener infecciones secundarias Y la parte de piel, pelo, respiratorio Se va a haber afectado Ahí pusimos la parte de inflamación de ganglios Los ganglios, ¿qué es? Como cuando uno se resfria Que uno dice Uy, me duele demasiado acá O que si se golpea el brazo a veces se le inflama un ganglio Este, al atacar las células blancas Eso puede llegar a predisponer A que también este tipo de virus puede llegar a ser algún tipo de cáncer Tanto a nivel de un linfoma Que llega a afectar todo el sistema, digamos, de los linfáticos como tal O los linfosarcomas que pueden afectar riñón, hígado, intestinos Por culpa de la parte vírica Ok, pero entonces las causas son básicamente de transmisión De transmisión, de gato a gato Contacto sexual Gatos que tengan mordiscos o que se peleen con otros gatos Es una alta predisposición Y así es como lo vamos a notar, digamos, que se puede dar También puede a veces transmitirse transplacentariamente ¿Qué quiere decir eso? La mamá al nacimiento se los puede transmitir a los gatitos Es importante que si ustedes tienen un gato en casa Y saben que su gato está negativo Y adoptan o van a incorporar otro gato a la casa Hacer exámenes de laboratorio Hacerle las pruebas específicas Para saber que nuestra mascota está completamente sana Y poderlo incorporar con el otro Porque puede ser que por hacer una gracia Queremos adoptar un gatito IVA positivo Y mi gato está negativo Puede llegar a infectarse en algún momento, ¿verdad? Ay, ok Entonces eso sí es sumamente importante ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es muy fácil Lo podemos hacer en clínica Por ejemplo, Fer, estas son unas pruebitas Parecen como una pruebita embarazada ¿Me puede abrir? Sí, abramos una para que ustedes la puedan ver ¿Cómo se llama este gatito? Raúl Ay, Raúl ¿Me ayudas a enseñar esto, Raúl? Pues, mira Bueno, acá vemos Aquí esto me detecta dos virus Lo que es el virus de Sida felino El que está arriba Y la otra linecita abajo Es la parte de leucemia felino Nosotros tomamos una muestra de sangre Y con un químico lo ponemos a correr Y ahí podemos tener un diagnóstico, ¿verdad? También, a veces son gatos que son, digamos, callejeros Y alguien lo quiera adoptar Hacemos una prueba Pero la prueba a veces puede quedar sospechosa Tenemos que estarla repitiendo Porque la carga del virus puede ser que esté baja Entonces es importante que hagamos una prueba Y ya sea tres meses después, seis meses después Se puede repetir otra prueba para descartar Para estar tranquilos Exactamente, para hacerlo Ok, y una vez que vemos de repente que es positivo ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ok, como es un virus Para las enfermedades víricas No hay un tratamiento específico como tal Fer ¿Qué es lo que nos toca? Darle tratamiento de soporte Si tenemos infecciones secundarias A nivel respiratorio Controlar parte respiratoria Que si tenemos problemas de piel Controlar problemas de piel Tenemos que dar una muy buena alimentación Para que estén bastante alimentados Podemos dar complejos multivitamínicos Y evitar que salgan de la casa ¿Verdad? Si yo sé que yo tengo un gato positivo Seamos sumamente responsables Y no dejemos que salga Porque un gato que sale Va a infectar más gatos ¿Verdad? Y también si queremos incorporar uno nuevo Hacerle los exámenes de laboratorio previos Para poderlos incorporar en la casa O sea que es vital ser responsables No solamente con nuestros gatos Sino con los de la Con los demás ¿Verdad? Que si yo sé que si mi gato es positivo No dejarlo salir Porque puede llegar a infectar los gatos Del vecindario como tal ¿Verdad? ¿Y cuál es la única forma de prevención? Castración para evitar el contacto sexual Y la vacunación Por favor acostumbrémonos a vacunar nuestras mascotas Y por favor también hacerle el test Si voy a adquirir una mascota Ya sea adoptada Ya sea comprada Hacer el test de sida leucemia Para saber que está negativo Porque un gato positivo Aferra a leucemia No podemos vacunarlo Si yo lo vacuno Contra la leucemia Ya estando positivo Como es un virus que afecta Va a bajar las defensas Porque afecta su sistema inmunológico Y si yo lo vacuno Voy a inmunosuprimirlo más O sea su sistema inmunológico No va a ser tan bueno Y más bien puedo enfermarlo un poco más Bueno ve si de casualidad Tengo aquí que es que Raúl Me robó por acá las multivitaminas Estas se pueden comprar Exactamente Es nada más como darle tratamiento de soporte A nuestras mascotas Para darle la mayor calidad O calidad de vida Si ya estuviera enfermo como tal ¿Verdad? Ok Y si no lo cuidamos ¿Qué puede llegar a pasar? Ok Vamos a tener deterioro Como te digo Tanto en su condición corporal A nivel de células sanguíneas En exámenes de laboratorio Puede llegar a tener alteraciones Puede llegar a tener cáncer Por esta enfermedad Y son gatitos que no viven Mucho tiempo Comparado a un gato sano Ok Pero también Se acorta la vida Si le hacemos bien el tratamiento Puede durarnos un poquitito más Sí Porque vamos a dar un tratamiento de soporte A lo que vaya apareciendo Las síntomas que el virus secundariamente va a tener Vamos controlando eso Ok Entonces ya vieron ¿Cuáles son los síntomas a los que hay que ponerle atención? Como tal vez que nos des las banderas rojas O tal vez que tengamos en casa un gatito o gatita Y no estamos muy acostumbrados Claro ¿Verdad? Como yo Básicamente es lo que te quiero decir ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Perfecto Número uno Les decía Los exámenes de laboratorio Si no lo he hecho Y es un gato ya sea digamos grande O gatito Si lo empiezo a ver Que está bajando de peso Que se le hacen muchas lagañas Que la calidad del pelo no mejora Que está completamente Un gato es muy activo ¿Verdad? Los gatos suben, bajan Andan por otro lado Que esté completamente echado En lenguaje corporal de gato Si vemos ojos completamente chinos Orejas un poco más Agachaditas Son signos de que el gato no se está sintiendo bien Entonces si vemos algún trastorno En su comportamiento habitual Ya son alarmitas Como decís vos Que nos indican Que debo llevarlo al médico veterinario Bueno Entonces ya tenemos toda la información No se asusten En realidad esto no lo hacemos Nada más es educación Es educación Mi mayor objetivo Es educar Para que todas las mascotas Puedan estar lo más sanas posible Muy bien chicos Ustedes son alérgicos Solo educando Yo sí Y yo sí Y por eso está ella Yo sí Y ¿sabe qué es lo peor? Que los adoro con toda mi alma Son lo máximo Son lo máximo Leo Mil gracias Porque nos ayudaste montones Con esta información Vaya Ay no A ver Para que tengan al mejor veterinario Así es Un beso gigante Para todos ustedes Y ya saben que nos vemos mañana En el mejor programa de las tardes Que buena tarde Chao 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 Chao